Porque en las últimas horas he estado viendo que a la pobre doña Margot, ese equipo, algún equipo que coincidencialmente hace empatía con el doctor Fernández, con Leonel, he visto como que le han caído como la conga a doña Margot, le han dado pellizco. Entonces, por eso digo lo de la pobre, perdón, de la presión, de la presión campesina para uno comparecerse de alguien en un momento. Y entonces, quiero recordar un ciudadano que se llama Danilo Medina, que cuando no era presidente, un día compartiendo junto me dijo, sí, no, cuando no era presidente, era un ciudadano común, no era presidente. Y me dijo un día hablando cosas, me dijo, mira, cuando tú aspiras a algo en la política que tú te das cuenta, las cosas que pasan y cuánto te duele, porque hay una cantidad de gente que te marcha. Viven acechando. Y yo, viendo lo que yo, que nunca he sido político, ni me aspira a eso, cada vez que veo esta cosa, me recuerdo de eso, de esa expresión. Voy a leer dos párrafos. Perdón, Dani, esa frasecita donde ella dice que volver a ser primera dama es un retroceso. Es un desperdicio. Un desperdicio. Entonces dicen, ella no quiere que el marido vuelva. No, pero para mí lo más duro no es eso. Margot no. Doña Margarita. Exacto. Lo más duro que dice Doña Margarita no es eso. Lo más duro que ella dice es, si no se me quiere reconocer por el potencial de ganar en primera vuelta, que me reconozcan por mi trabajo. Es decir, ella entiende que puede ganar en primera vuelta, no así el esposo. Es lo que yo interpreto de sus declaraciones. Pero fíjense para que ustedes vean... Le han dado vuelta y... No, pero no es vuelta. Es que eso ha desatado a los demonios. Miren cómo... Por las implicaciones que tiene. Miren cómo la han tratado de apellucar. Ella no está barajando. No, no, no. Ella está poniendo... No, no, ella está diciendo yo soy la opción. Sí, pero al mismo tiempo ella dice, porque el mensaje también tiene varias interpretaciones. ¿Cuáles varias? Ella dice, en el video, ella dice, porque mi esposo, dice ella, porque mi esposo, con la gracia de Dios, el pueblo y el partido, volverá a ser presidente en el 2020, y yo, porque eso es por diforno, seré la primera dama. Le pondré el sombrero de la primera dama. Y seré, pero lo que yo entiendo que ella dijo es que es un desperdicio ser ella solo primera dama, o sea, que le gustaría tener otras funciones que no sean necesariamente... Hasta ahí bien. No, 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 pero continúe. Un segundito. Continúe después de ahí. Ahí es que José Patricio Monegro emitió un tuit que ella lo que está diciendo es que además del cargo de primera dama, le den otras funciones. Otras funciones, exactamente. Y Orlando Gil le contestó, le dijo, no esté interpretando, que ella lo que dijo, lo dijo. O sea, ¿qué es lo que ella quiso decir? Sí, porque hay mucho que son arreglistas ahora. Sí, no, no te di arreglista, no, no, no. Un momentico, un momentico. Lo que ella quiso decir es, mire, no le den vuelta ese bollo. Ella es lo que quiere decir, si ustedes están peleando, yo soy la opción. Y gano un primer abuelto. Y gano un primer abuelto. Entonces, ahí que él le dice que es como le hace eso al marido. Mire. O sea, ahí es que viene la discusión. Permítame leerle los dos párrafos. Doña Margot. Doña Margarita. Doña Margarita. le hizo una observación una vez a Orlando Hill usted lo mencionó porque Orlando Hill no le dejaba pasar el sombrero cada vez que ya salía con el sombrero y ella le hizo una notita apreciado Orlando que es lo que no le gusta del sombrero y Orlando no le respondió el sombrero no pero ha desatado, vamos a ver yo quiero leer estos ojos párrafos y no voy a comentar absolutamente nada más que esto dice el periódico Listing Diario de esta fecha, página 5 titula la información Leonel y Collado siguen al frente en el PLD y el PRM él es presidente de Leonel Leonel Fernández y Collado siguen al frente en el PLD y en el PRM Collado es dirigente del PRM, usted lo sabe, no se haga el tonto y Leonel es del PLD usted también lo sabe el presidente Leonel Fernández ganaría la candidatura presidencial del partido de la liberación dominicana con un 41,1% mientras que el alcalde del distrito nacional David Collado también triunfaría en el partido revolucionario moderno PRM con un 41,7% los datos están contenidos en una encuesta publicada por la empresa Newlink la cual consigna que si las elecciones fueran hoy Fernández obtendría el 41,1% superando a su esposa Margarita Cedeño que registra 24,8% que necesidad hay que decir que Leonel Fernández casi duplica a su esposa a su esposa con un 40,9%